Nadia Fumeiro en zona de Defensor Sporting. Gracias Jorge, ya nos acompaña Marcelo Méndez, el técnico de Defensor. Marcelo, ¿merecieron más que un empate, sobre todo por lo que fue el final del partido? ¿Qué te pareció? Sí, creo que por lo del final sí, pero también tuvimos un inicio de partido malo, en el cual ellos nos superamos, sobre todo en los primeros 20, hasta el gol creo. Ellos encontraron fácil los espacios, nos generaron unas cuantas situaciones de gol. Creo que a partir del gol el equipo nuestro empezó a crecer, logramos el empate, después del segundo tiempo obviamente tuvimos alguna distracción del pelotazo frontal en la jugada del penal, que no la vi, no sé si fue o no fue. Más allá de eso, lo que hablé en la semana, no sé si fue o no fue, pero bueno, con bar, sin bar, los errores arbitrales van a seguir sucediendo, así que después la veré en mi casa y me calentaré o no, o Leodante tendrá razón. Pero nada, creo que el segundo tiempo el equipo fue al frente, fue protagonista, generamos unas cuantas situaciones de gol, hasta el final ahí, alguna que sacó en la línea, la del offside, y bueno, contentos porque es la identidad nuestra esa, de ir al frente, de tratar de ser protagonista, y más allá de que el resultado no se nos dio, estamos contentos con la imagen que dejó el equipo. En la cancha, ¿cuál fue la decisión que más protestaste, por lo que viste dentro del campo, el gol anulado a Balboa? Sí, protesté dos, una falta de Jefferson, que me parece que va con el cuerpo, y después la última, la última ahí en la cual quedamos como para atacar, pero creo que el arbitraje, creo que fue bueno, no por lo que fue, me parece que me dijeron que el offside había sido offside, pero esa última quizá se apuró un poquito y le fue a decir eso, y me pidió disculpas, así que no pasa nada, todos nos equivocamos. ¿Dónde estuvieron las claves para el crecimiento futbolístico del equipo, sobre todo en el segundo tiempo? ¿Ingresaron muy bien Barcia, también Navarro? Sí, bueno, pasó por ahí, la idea era por algún momento quedarnos con dos centros delanteros, arriba de los dos centrales de ellos, creo que ahí habíamos encontrado el gol, que era una linda jugada, pero que no valió, pero era eso, ya ellos no tenían tanto juego interno, el juego nuestro era doblar por banda, y bueno, necesitamos otro delantero, por eso el ingreso del chino. Muchas gracias. Un saludo, que pasen bien. Ahí teníamos la palabra en vivo de Marcelo Méndez.